A partir de que el Inca y la empresa adjudicataria de digitalizar la sala nos dijo que venían más o menos sobre el final de noviembre, se hicieron todos los trabajos de desarme. Se sacó la máquina vieja, se desarmó toda la cabina, se amplió la ventana de proyección, se pintó, se hizo todo el cableado nuevo, porque el cable madre era muy viejo, se sacó el sonido, bueno, se desarmó todo lo que había que desarmar. Y ahora estamos esperando que venga la empresa a colocar todo lo nuevo. Es todo digital, con 3D, es lo último que hay, digamos, en la Argentina, que van a gozar de ese beneficio todas las salas Inca del país, que son 20, 22 en total. La adjudicación se hizo en favor de dos empresas. A nosotros nos tocó Nex, que atiende a 10 salas, y la otra empresa a la otra mitad. La pantalla se cambia también, pero la pantalla se baja y se sube en un ratito, se pone la nueva. Lo que es audio, sacamos lo que había y dejamos los soportes, no sabemos si sirven los soportes o no. En caso de que no sirvan, va a haber que hacer soportes nuevos y ponerlo. Trabajo de albañil. Pero es poca la comunicación que tenemos. Queremos averiguar para cuándo estamos tan apurados como la gente que gusta el cine. ¿Hay pensado algún evento especial para lo que sería la reinauguración del cine o el nuevo equipamiento? ¿Se ha pensado algo o van a esperar a que se concrete todo? Vamos a esperar. Probablemente traer una muy buena película, como se merece la gente. Pero después no sé si el Inca tiene proyectado hacer algo a nivel nacional. Probablemente pueda llegar a venir alguna autoridad importante, porque pertenece todo esto al Inca. Así que suponemos que alguien va a venir, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a partir de que funcione esto, el 50% de lo que se recaude lo tenemos que girar a la distribuidora. La que entrega las películas. Exactamente. Antes se alquilaban por un fin de semana, ahora la mitad es para ellos. ¿Y qué va a pasar con las películas entonces? Las películas van a venir en una cajita, como puede ser un CD, un disco. Nosotros la vamos a cargar en la máquina, cargamos a lo mejor 8 o 10 películas, y la devolvemos o la pasamos a otro cine. Desde Capital, cada película tiene un código. Cada sala tiene un código. Entonces ellos, desde Capital Federal, te habilitan a la película número 10, que se puede dar el viernes, sábado, domingo y lunes. Si la querés dar un día más, tenés que pedir permiso para que la descodifiquen y la puedas usar otra vez. Es un control bastante estricto.